¿Te han dicho que tu voz es muy gruesa o muy pesada y que debes aprender a modular tu voz para hacerla más dulce y elegante? Y aunque sí, hay voces que naturalmente son más dulces Esto no significa que voces más gruesas no puedan desarrollar la habilidad de ser dulce Así que hoy te voy a compartir 5 ejercicios para endulzar tu voz Hola mi gente, si no nos hemos conocido todavía, mi nombre es Doctora Voz y es un placer tenerte en este espacio Quiero preguntarte, cuando piensas en voz angelical, voz dulce, ¿qué imagen viene a tu mente? Probablemente es una imagen como una de las que está aquí Y quiero decirte que todas estas imágenes comparten ciertas características que tú como cantante puedes desarrollar En el primer ejercicio vamos a trabajar inicios limpios y puros Esto es una cualidad importante para poder tener dulzura en nuestra voz Y vamos a hacer fa, fa, fa Y vamos a suavizar ese inicio Que no pase esto Fa, fa Eso es un cierre pobre Fa Eso es un cierre presionado Queremos que sea balanceado Que haya balance paralelamente entre aire y sonido El ejercicio es así Fa, 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 fa Fa, fa Chicos, chicas Un, dos, tres y Fa, 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 fa Fa, fa, fa Fa, 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 fa Subimos Fa, 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 fa Subimos Fa, 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 fa Fa, 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 fa 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 Subimos. Uno más. Bajamos. 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 Para este próximo ejercicio vamos a hacer el vibrato pero a voluntad Esto significa que vamos a tener tan buen control de vibrato Que lo vamos a poder integrar cuando queremos Esto es muy importante cuando queremos cantar cosas como esta Un tip para los que les da trabajo el vibrato es pensar que el sonido que van a crear Es un sonido como de un fantasma misterioso Y por ahí pueden empezar a desarrollar el vibrato Hay otras cosas que se pueden hacer pero eso lo dejaré para otro video Y el ejercicio es muy sencillo Vamos a decir A, E, I, O, U Y yo te voy a indicar donde ponerle vibrato Primero vamos a hacer A, E, I, O, U liso Te muestro A, E, I, I, O, U Sin vibrato Un, dos, tres, y A, E, I, I, O, U Bien, subimos Liso A, E, I, I, O, U Subimos Ahora vamos a añadirle vibrato A la A y a la U Repito A, E, I, 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 O, U Repito A, E, I, I, O, U Solo a ciertas vocales ¿Listo? A y U con vibrato El resto liso Un, dos, tres, y Subimos, subimos, seguimos, seguimos. Bien, ahora vamos a cambiarlo a solamente la I, va solamente a vibrar la I. Bien, listo, un, dos, tres, I. Seguimos subiendo. Bien, ahora vamos a bajar y le vamos a poner vibrato solo a la E y a la O. ¿Listo? Un, dos, tres, I. Bajamos. 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 Para este ejercicio número tres, quiero que practiques la dulzura y el volumen bajo en tu voz. Imagínate que tienes un bebé frente a ti y dices, ay, qué lindo, ¿verdad? Es muy delicado el sonido, muy diferente a, ay, qué lindo ese bebé. Si hacemos eso, el bebé comienza a llorar, ¿verdad que sí? En un volumen muy controlado, sin estar aireado, ¿ok? Ay, qué lindo. Sí, eso no es, ¿verdad? Platicamos que esos inicios fueran muy limpios, muy ligeros. Fa, fa, igual. Ay, qué lindo. Si quieres puedes hasta añadirle una F, ¿ok? ¿Listo? Un, dos, tres y... Ay, qué lindo. Delicado. Ay, qué lindo. Los que puedan. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Bajamos. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Muy bien. Si te está gustando esta clase, déjamelo saber. Me encantaría que en los comentarios me escribas para qué quieres tomar esta clase en particular. Me llama mucho la atención saber qué está pensando mi comunidad. Un besote. Seguimos con la clase. Este próximo ejercicio es un ejercicio avanzado. Si eres un estudiante principiante, te diría que estos tres primeros ejercicios son la base para luego moverte a esto que es un poco más, una técnica más avanzada. Lo que vamos a trabajar es un falsete o un cierre cordal pobre, ¿ok? Lo vamos a hacer a propósito porque en muchas canciones que requieren dulzura, una de las cosas que podemos utilizar es el breathy voice o la voz susurrada. Ojito, este ejercicio lo quiero que lo hagas por periodos muy, muy cortitos porque el aire que pasa por tus pliegues vocales puede resecar tus pliegues y eso no lo queremos. Vas a pensar que tus manos están frías, las vas a calentar y vas a hacer. Si yo me despego del micrófono, mira la dinámica en la que estoy cantando. Es extremadamente suave. Por lo tanto, es muy importante que si lo haces no trates de mucha, mucha presión de aire. La presión de aire es más o menos la misma. Lo que hacemos es reducir la cantidad de pliegue vocal que se está juntando. ¿Listo para hacer el ejercicio? Un, dos, tres y... Una más. Mientras más agudo, más difícil. Bajamos. Y ahora vamos a la aplicación, a lo bueno. ¿Cómo esto aplica a una canción? Te muestro fácilmente. En estilos contemporáneos, por ejemplo, podemos utilizar el ejemplo perfecto, Billie Eilish. Ella es muy conocida por usar el breathy voice, que es una técnica más avanzada. Y podemos utilizar el breathy voice como una manera de comunicar algo más íntimo, más profundo, más dulce. Les enseño cómo aplicamos este último ejercicio a una canción de Billie Eilish. Un truquito cuando estés cantando en el breathy voice. Es súper necesario el monitoreo. Que tengas buen monitoreo, que tengas un buen micrófono y que te pegues el micrófono lo más que tú puedas. Te voy a mostrar más o menos cómo esto se escucha. Es bien difícil. Y para que veas la técnica de suspiro aplicada a una canción de Disney, por ejemplo, para sonar más dulce. Muy distinto al breathy voice contemporáneo que escuchamos en Billie Eilish. Y aprovecho para pedirles que si les gusta este contenido me regalen un like. Toma bien poquito, pero me ayuda muchísimo. Y gracias.